Seguimos conversando sobre la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Ahora nos acompaña el experto en temas internacionales y autor del libro Sandino, Patria y Libertad, Alejandro Bendaña, para analizar lo que se puede esperar de la administración de Donald Trump en Nicaragua y América Latina. Muchas gracias Alejandro por estar con nosotros. Buenas noches. Una gran sorpresa para la región. Se esperaba que el triunfo fuera de la demócrata Hillary Clinton, pero ha pasado este terremoto, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué consecuencias inmediatas va a tener para Nicaragua, pero principalmente para América Latina? Comencemos con América Latina. El gran perdedor es México. México nos afecta a todos, como América Central. Nosotros también somos México. México fue la segunda patria de Sandino. Ese muro que ahora es una realidad política, antes que sea de concreto, nos separa también. Y esa campaña de los quienes triunfaron, tan virulenta, tan racista, tan misógena, pero tan anti-mexicana, que insulta al orgullo de un país noble, de un país hermano, pues también nos afecta a nosotros en nuestra sensibilidad cultural, en nuestra afinidad hispani-hispanoamericana. Segundo, lo que él dice sobre México, hay tres cosas. Que va a terminar con el NAFTA, con el Acuerdo de Libre Comercio. Segundo, que los aranceles van a subir, es decir, a las exportaciones. Tercero, que él puede afectar las remesas y puede incrementar las deportaciones. Esos cuatro puntos nos toca a Centroamérica. Y en parte porque nosotros tenemos también la responsabilidad, porque incorrectamente, desde la época de Bolaño, Nicaragua, hasta la fecha, se enlistó, se apuntó o apostó al esquema librecambista, libre inversión, exportación a Estados Unidos. Y ahora viene un señor Trump y dice, voy a cambiarle las reglas del juego. ¿Vayan a explicarle eso a las trabajadoras de las maquilas? Ahora, Trump ayer, en su discurso de aceptación del triunfo, mantuvo una posición más conciliadora, no tan incendiaria como durante toda la campaña. Y él habló de negociaciones, de abrirse a las relaciones internacionales, aunque su prioridad va a ser Estados Unidos, porque yo amo este país. ¿Será que estamos con un lobo que se quiere poner la piel de cordero o que puede ser un tipo que gobierne de forma pragmática? Ojalá fuera lo segundo, es decir, que él se acomoda a la realidad de la institucionalidad corporativa del gran capital. Pero recordemos que él se rebeló contra el establishment y ha sido elegido por quienes no han sido la élite dominante, de manera que esto también es un terremoto a lo interno de los Estados Unidos. El peligro no es solo Trump, es el trumpismo. Esas fuerzas sociales que se articularon, lo más retrógrado de Estados Unidos, la imagen tan fuerte, negativa, que se vendió de México y por ende de América Latina, eso ha arraigado en los Estados Unidos. Acuérdate que después del Brexit se dieron incluso ataques sobre los inmigrantes. Es decir, se desatan fuerzas que incluso pueden ser violentas a nivel social, a nivel cultural, a nivel de la discriminación. Todos nosotros como nicaragüenses tenemos parientes y conocidos en Estados Unidos. Te aseguro que hoy amanecieron, aunque sean ciudadanos, poniendo su barba en remojo. Muchos de ellos votaron por Trump. Es cierto, las estadísticas demuestran que la proporción, que en comparación con Obama, hace ocho años votaron más hispanos por él, que la proporción de la Hillary. Eso tiene que ver con la falencia de la misma Hillary. Es decir, hubo un voto de protesta. Muchas veces los que votan por la protesta no piensan que esa protesta va a ganar, sino que es... Pero sí, es lo que pasó. Pero en lo fundamental no fueron los hispanos, no fueron la comunidad negra, no fueron las mujeres, aunque tampoco hubo algo extraordinario en la votación de las mujeres comparado con otras. Fue más bien la articulación de estas fuerzas esencialmente rurales, pero blancas. Pero estamos descubriendo de que si un candidato tan misógeno pudo haber tenido esa acogida, eso quiere decir que el misoginismo está arraigado en los Estados Unidos, el racismo está arraigado. Que él puede decir, voy a... que usa las... manipula a las mujeres como chunches y eso le ganó votos. Entonces, ¿qué nos está diciendo de esa sociedad que se llama Estados Unidos? Para nosotros habrá que ver cómo se traduce eso en política exterior, en política comercial, pero también en política cultural. Acuérdate que la imagen ahora de México en Estados Unidos está por el suelo. La imagen del gobierno de Nicaragua también está caída. Hay un vehículo para apretar a México que se llama el CAFTA. Y hay otro vehículo para apretar a Nicaragua que se llama el NICA-ACTA. Ya vamos a pasar a eso, pero me gustaría que analicemos otro caso específico porque llamó la atención de la prensa mundial y de toda América Latina y que Barack Obama lo vende como uno de sus grandes logros, que es el acercamiento hacia Cuba. ¿Qué pasa ahora con las relaciones entre Cuba con un Donald Trump en la Casa Blanca? Los cubanos respondieron llamando a maniobras militares. Ya el acercamiento con Cuba se había congelado. Simple, si lo ves por el lado de la Cámara y el Senado, que es el que tendría que aprobar la efectiva normalización de las relaciones, es decir, terminar el embargo, eso no cambia. Y ahora tenés un candidato que tampoco está apurado en cambiarlo. Lo que podés tener, por ende, es una respuesta más nacionalista. de mayores trabas a las pequeñas aperturas que se habían dicho. Entonces, también es un día triste para los que estábamos contentos con una, a visorar una posible normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Eso se nos viene, se nos vino para atrás. Porque hay un irrespeto total. Y la normalización de la relación diplomática, pues, es decir, ¿por qué Trump va a nombrar a un embajador ahora? Ahí se queda al nivel en que está. Venezuela. Hay un escenario también ahí bastante virulento. Hay una gran crisis profunda que se ha abierto en Venezuela. La oposición sigue exigiendo un revocatorio contra Maduro. Maduro se ha cerrado y Estados Unidos hasta ahora ha tratado de mantener presiones, pero no ha sido contundente sobre su posición con Venezuela. Acordémonos que, bueno, entra una nueva administración y se tiene que acomodar en mil frentes. De manera que las políticas actuales, en su esencia, continúan. No van a haber reversiones automáticas, aunque aquí nos podemos estar equivocando. De manera que la dinámica actual que lleva, la política es controlada esencialmente desde el Departamento de Estado hacia Maduro, creo que se va a mantener con la misma línea. Lo que pasa es que, igual hubiera pasado con la Hillary, que en muchos sentidos también era, a Obama se le percibía como débil. Ahora tanto Trump va a plantear ser más agresivo. ¿Y dónde históricamente es poder demostrar que son más agresivos si no es en el llamado histórico traspatio? Así es que también barben remojo y ojalá, nuevamente, que la institucionalidad, los intereses corporativos y la prudencia de los diplomáticos tradicionales de que manejemos esto a través de negociaciones. Pero no veo un cambio a corto plazo en las políticas actuales. Y en lo que nos toca a nosotros, vos mencionabas el NICAD, que está ahí pendiente de aprobación por parte del Senado. Y además, después de que han ocurrido las elecciones en Nicaragua, en la que la oposición dice que hubo una gran abstención, otro grupo independiente dice que también fue alta, aunque no del 70%, sino que hablan del 50%, y un Departamento de Estado que se pronunció de forma contundente diciendo que este es un proceso viciado. El pronunciamiento del Departamento de Estado fue duro, aunque no tan duro como el del 2008, si comparas las dos versiones. Cuando congelaron además la cuenta Reto del Milenio. Sí, después hicieron eso y especificaron lo de los préstamos multilaterales. Pero segundo, acordate la iniciativa esta del NICAD Actes bipartidaria, de manera que República Esrano, Demócrata, eso continúa. Pero ahí tenemos, volvés nuevamente a los muñequillos y a las contradicciones burocráticas. Al Departamento de Estado no le interesa que el Congreso le esté diciendo cómo manejar la relación con Nicaragua. Pero sí le interesa tener eso ahí, como quien dice en la bolsa de atrás, como una carta de reserva. Mira, si no haces esto, mira lo que te puede pasar. Y ese es el valor para ellos del NICAD, porque el daño ya está hecho por lo que ocurrió en las percepciones de los inversionistas. Pero nuevamente, en el peor de los casos, y ojalá que no sea, si Trump quisiera una victoria fácil de cambio de timón o en las percepciones que tengan a él, Nicaragua podría ser un blanco fácil. Y eso no es más que con o sin Nicaragua, no es más que una llamada del Tesoro a los bancos interamericanos, Banco Mundial. Mira, fíjate que hay pegones en esta solicitud de préstamo. O fíjate que lo peor sería el CAFTA, que así como dice que va a renegociar o eliminar el NAFTA, el CAFTA es el mismo esquema. Entonces, ahí hay palancas. Ya el presidente Ortega se pronunció hoy sobre el triunfo de Donald Trump. Dijo en un comunicado oficial, nos sumamos a quienes creemos que es posible trabajar con Estados Unidos para contribuir a un mundo que privilegie diálogo y entendimiento para entender los graves problemas que afectan a la humanidad, priorizando la paz. Un discurso un poco alejado del antiimperialismo que mencionó el día de la elección el presidente Ortega. No, 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 ese sí es una carta apaciguadora, pero eso no va a tener, eso no tiene acogida en Washington. Ortega estará creyendo que así como Putin se entiende con Trump, se entiende con Putin, Trump se entiende con cualquier autoritario. Pero no es tan fácil. Rusia y Nicaragua son dos proposiciones muy, muy distintas. Y si Trump necesita implementar algunas cosas de las que ha dicho, es decir, que su bravucabonada se transfiera, se transforme en posiciones propiamente políticas y programas, me temo que va a comenzar con México y en Centroamérica podría ser Nicaragua, porque ya Nicaragua está en el tapete, no es como que lo vas a agarrar y ponerlo ahí, sino que ahí está. Y si el Congreso le pide bipartidariamente, miren, aprieten a esto, ¿por qué se va a oponer? Alejandro Vendaña, muchas gracias por estar con nosotros en el programa.